Ay que romántico Eso no es bueno Son las 3 de la mañana y acabo de llegar hace una hora de Arequipa a Lima Y ahorita me estoy yendo a Piura Que la aventura siga y también el reto de cumplir todos los departamentos en un solo año Vamos a darle Música Me llamo Jimmy, hola Jimmy, has estado acá desde hace que hora? Desde hace 6 y media mas o menos A la mierda Jimmy Y ves mis videos entonces? Si, desde el año pasado Al inicio del año pasado te estoy siguiendo Fue a ultima hora así que Quería traerte un video Nooooo Que hablas? Oye gracias Oye gracias Tu sabes que me encanta esto Si lo sabía Por eso, ah menos mal que la tenía en mi casa Que cholo gracias Música 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 Taca,taca,taca Acá hay pavos Hola pavo Me deja bien chola ¿Quién está listo para la fiesta? Putitos Ahora sí Ahora sí ¿Quién está activado para la fiesta? He dormido ¿Cuántos veces he dormido? ¿Cuatro? Más de lo que normalmente duerme Sí Fidel sabe que yo no duermo nunca Pero dormido ¿Dormido? Con nicotina mi gente Brother ¿Dónde están las nenas? Las estrellas están Tan hermosas como tú Fidel Mentira amigo Tú estás más guapo Por favor sin azúcar Y de verdad saque ese frasco Sí Sí Se armó la juerga Que empiece la fiesta Porque nadie le va a servir a nadie Que buenas Tus medias de Pokémon Que chévere Tienes muy cool amigo Sí, también Salí de este hotel Me sentía flaco Ahora No Día 2 de Piura ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal la juergaza? Ayer que nos metimos con 5000 gringas Buenísima ¿no? Ah cuidado que te quemas el trasero amigo Un poco tarde joven Si lo hacía Hoy día hace un sol del demonio El sol está fuertazo Hola gente ¿Qué tal? Soy el Cholomena Y vamos a ir a la playa Ya ¿Qué vamos a hacer? Comer chifles La gente piensa que es fácil No es fácil lo que se hace todos los días No está fácil el problema No está fácil Bueno, chao Ay que romántico Puta Eso no es bueno Bueno, nos estamos quedando sin gasolina Eso no es bueno Eso no es nada bueno Estamos lejazos Ay que chusumare Estamos lejísimos del lugar La persona que la va a salvar está jato ¿Qué hacemos primero? Llama al poste de la guía Le va a pasar Vamos a probar Vamos a probar si empujando esta vaina prende Estas cosas solamente pasan A los hermanos que se han vestido igual Yeah Murió Un pequeño rayo de sol Un pequeño rayo de sol Fue la cabecita Algo bueno ha pasado el día de hoy Bien chicos Por eso se graban estas cosas Para recordarlas para siempre en YouTube Es un salvavidas literalmente Sí, nos han salvado la vida Y vamos a morir calcinados en el fuego En Piura La diversión es máxima Como te salva la vida Placas ricas Están viendo esto Lo sentimos Lo sentimos Perdimos toda hombría De verdad nunca la tuvimos No, se apagó de nuevo No, se apagó de nuevo Obvio ¿Sabes que podemos hacer? Tú empujas y yo me voy con él Subía a este viaje juntos Lo terminaremos juntos Aún el truco es no decirle nada a nadie Si tiene gasolina Nos vamos Adiós cuartito de hotel Hermoso y bello Vamos Sube Te llevamos a Lima Vamos Sube, sube, sube Bien Listo para la acción Soy cuartito Voy a montar la silla Oh sí Oh sí Sus se ha montado a todos nosotros Oh sí Yo voy acá Yo voy acá Acá es mi lugar Ya estoy listo para ir aquí ¿Por qué hablas así? Así hablas Sus Este es su voz No pues sí mano No pues Pues me gusta como me meto por acá Y no que pues Pues que sí Pues monté un par de piernas nuevas Realmente voy a decir que lo único mal del viaje Ha sido las tres horas de ida Y las tres horas de vuelta En el maldita La maldita Cuatro horas han sido ¿No? Ya han sido cuatro horas Cuatro La carretera está bien fea por los huecos Así que si van a ir a Mancora Órganos Mucho cuidado en la carretera Un dato curioso En el aeropuerto de Piura No hay mucho que comer Así que es mejor comer afuera que acá adentro Nos acaban de decir que es muy peligroso comer acá por las afueras hasta ahora Así que vamos a comer adentro del aeropuerto Es una pata en los huevos y en la billetera Comer adentro del aeropuerto porque de verdad está jodidamente caro Un momento Uh Lasaña de aquí Ahí de la concha Mi amor si me quemo Dijese que no importaba Y nos vamos chicos Adiós a los bichos Nos vemos en Lima Y llegamos a Lima Al vivo Por fin Mi cama Mi baño para hacer fútbol Todo Hasta acá Bueno hasta acá el video del día de hoy Suscríbanse chicos Métan like Suscríbanse Pon que marat Los amo Oye miren que grande es de avión Nunca viajamos de un avión tan grande ¿Tampoco he visto un avión tan grande? Oh my gosh Nos vemos mañana Suscríbanse Métan like Y siganle a ellos Les voy a dejar sus Instagram Sus Twitter Acá abajo Instalando 4 1 2 3 5 4 8 Están felices Te extrañe 5 días sin verte Cansado hasta Me toca despertar en 3 horas ¡No! 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 ¡Gracias!